Confieso que eres la primera de mi lista de objetos perdidos Y te guardo un lugar importante en mi lista de sueños no cumplido Quiero estar contigo otra vez Todas las mañanas son iguales, todas se confundan entre tanto ruido Todas las noches se parecen, pero sin finadas Confieso que te echo de menos Pero no se lo cuentes a nadie Sabes bien que valgo más por lo que callo Mucho más que por lo que cuento Quiero estar contigo otra vez A pesar de todas tus imperfecciones O quizás precisamente por eso A pesar de tus neuras y manías Y de tu merecida fama de inestable Quiero estar contigo otra vez 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 Que te aguantan entre todas las mañanas Quiero estar contigo otra vez Quiero estar contigo otra vez A podobas las mañanas Lo que se sol que te willoc Iguales, todas se confundan entre tanto ruido Todas las noches se parecen, pero sin ti nada es lo que es Todas las noches se parecen, pero sin ti nada es lo que es